Bueno, el curso es de un año, 12 meses, estética general, incluye, es bastante amplio, incluye todo lo que es manicuría, pedicuría, trabajamos también la salud, no solo la belleza, lo que es el tema de pie diabéticos y algunos problemas como uñas encarnadas que conoce la gente, bueno y más cosas, uñas esculpidas, masajes, depilación, maquillaje, pestañas, re completo. El curso se da los sábados de 10 a 2 y media de la tarde, y bueno, se da acá en la Fundación Cooperar y se trabaja con modelos de verdad, no trabajamos con manos de plástico ni con pies de plástico, o sea con personas de verdad que les duele, si lastiman y esas cosas. Bien, así que ya están abiertas las inscripciones en la Fundación, ya podemos venir y está la información. Sí, pueden venir a la Fundación hasta el último día de febrero por la mañana, preguntar por Graciela, y comienza el 11 de marzo, arranca el curso. Bien, ¿podés pasarnos el valor del cupo, cómo va a ser? Creo que eso lo tienen que hablar con Graciela acá, sí que para la inscripción tienen que traer fotocopia del DNI, o sea, si se vienen a escribir las chicas o los chicos que traigan la fotocopia del DNI, y 350 pesos en la inscripción, después los valores y eso los maneja Graciela en la Fundación. Y no es necesario tener conocimientos previos. No, para nada, no hay edad, tampoco que me preguntaron, es otra pregunta que me hacen mucho, no hay edad, ni por menos ni por más, está abierto a todo el mundo que quiera. Bien, y tanto mujeres como hombres. Tanto mujeres como hombres, el sábado pasado se recibió el primer grupo de Estética General, y desde, o sea, vamos por unidades, por módulos, así que en cuanto terminan una unidad, un módulo ya arrancan a trabajar, la mayoría de las chicas está trabajando ya de esto, así que... Buenísimo, así que una inserción laboral muy rápida. Sí, muy rápida, muy importante, está bueno. Buenísimo. Vos brindás una certificación importante para la persona que se lleve. Sí, tienen el diploma y tienen un carnet de profesional y un analítico con todo lo que fueron viendo. Buenísimo. Así que todos aquellos que estén interesados ya pueden consultar y que se apuren, porque quedan poquitas semanas la inscripción. Una vez que comienza ya el curso, me imagino que uno no se puede acoplar. Las dos primeras semanas todavía sí acoplamos gente, porque son poquitas las clases que hay que recuperar. Después ya ha empezado el curso, no. Y está ya la mitad del cupo lleno. O sea, quedan estas dos semanas para inscribirse y venir acá.